Hola y bienvenido a este nuevo video en donde vamos a explicar la regla de la derivada de un producto. En videos anteriores explicamos las demás reglas. Pues bien, si tenemos dos funciones diferenciables que se están multiplicando, la derivada o la regla, para este caso cuando tienen esa forma, la primera función por la derivada de la segunda función, más la primera función derivada por la segunda función. Noten que aquí se va a derivar una y aquí se va a derivar la otra. Pues veámoslo en un ejemplo sumamente fácil. Si tenemos y igual a x al cuadrado por x al cubo más 3, tenemos una función del tipo producto. Tenemos aquí x al cuadrado que se está multiplicando con todo esto. Todo esto en este caso sería g de x y esto sería f de x. Pues su derivada sería, recuerden aplicando la regla, la primera función por la derivada de la segunda. Aquí ponemos esta comillita en representación de derivada más la derivada de la primera función por la segunda. Entonces, aplicando la regla que vimos en videos anteriores, cuando derivamos esta función, vamos a tener la derivada de una suma. ¿Y qué hacemos? Derivamos cada una de ellas. Sería derivar x al cubo. Y recuerden, cuando derivamos esta, tenemos otra en el caso en el que el exponente 3 viene a multiplicar y al exponente se le resta 1. 3 menos 1 sería 2. Recuerden, recuerden la regla de la potencia. ¿Y la derivada del 3? La derivada de una constante es 0. Más, la derivada de esta función es similar a esta. Sería el 2. Vas a multiplicar y a su exponente se le resta 1. 2 menos 1 sería 1. Y la otra función se queda tal cual. Aquí, más 0, tendríamos la misma cantidad. Y aquí, 2x a la 1 es 2x. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a simplificar. Vamos a multiplicar x al cuadrado por 3x al cuadrado. Cuando multiplicamos, con bases iguales, recuerden, x por x, sus exponentes se suman. Y 3, por el 1 que acompaña la x al cuadrado, sería 3x y se suman los exponentes. Y de manera similar, sucede con este caso, en el que multiplicamos 2x por x al cubo. Tendríamos 2x y los exponentes se van a sumar. 3 más 1 más por más sería más. Y tendríamos 2x por 3 sería 2 por 3 son 6 y me queda x. Pues ahora simplemente vamos a agrupar términos semejantes. Vamos a quitar los paréntesis y vamos a sumar los exponentes. Tendríamos 2 más 2 sería 4 en el exponente. Y aquí 1 más 3 sería 4 y el 6x. Podemos ver que tenemos 3x a la cuarta y 2x a la cuarta. Esa x a la cuarta la pueden ver como un lápiz y aquella también. Cuando tenemos 3 lápiz más 2 lápiz, tendríamos 5 lápiz más 6x. Y así es como hemos llegado a la solución aplicando la regla de un producto. En un siguiente video vamos a explicar la regla del cociente. Cuando tenemos una división, ¿cómo podemos derivarla? Así que hemos llegado a la parte final de este video. Espero que esto les sirva para resolver otros ejercicios. Y no olviden que si tienen alguna duda la pueden comentar en los comentarios y yo se la voy a aclarar. Así que nos vemos en este mismo canal en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!